¡Muy bien! ¡Ahí tiene la sierra! ¡Sí! ¡Otra! ¡Muy bien! ¡Hombre, qué vida tan aburrida es la que yo paso con mi mujer! Ya no se ven si no las pelea, si es que no puedo ya ni beber. Y ya me tiene hasta medio loco, pues yo no sé lo que voy a hacer. Mejor será alejarme de ella o que se muera para que no me vuelva a joder. Mejor será alejarme de ella o que se muera para que no me vuelva a joder. A esa vieja ya no la aguanto, va con su joda y su molestar. Mejor será irme pa' la porra y me quique a otro, pueda bregar. Ya no me importa, consiga a otro con tal que yo no irá a llegar. Tal vez así yo descansaría y me quique a otro le haga llorar. Tal vez así yo descansaría y me quique a otro le haga llorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!